Bienvenidos a la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 6 de junio del año 2021, del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús entró a una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse a sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, Si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, Ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, Porque el que cumple la voluntad de Dios, Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Nuestro Señor Jesús hablaba en parábolas, Dando a conocer la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, Hoy en la lectura, Nos quiere decir que no perdamos la fe, Que confiemos en el Espíritu Santo. Nos menciona en la lectura, Que llegó su madre y sus hermanos, Pero nuestro Señor Jesús les dijo, Mi madre y mis hermanos, Son los que cumplen la voluntad de Dios. Hoy nos invita también nuestro Señor Jesús, A ser como Él, A ser fiel a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos invita, A reflexionar, Si en ocasiones hemos fallado, Y hoy nos invita, A cumplir la voluntad de Dios, A cumplir su palabra, Y a compartir su palabra, Para ser como dice Él en la lectura, Sus hermanos, amigos, De nuestro Señor Jesús. Que tengas un día bendecido, Por Dios. Amén. Amén.